El confinamiento impulsado por la pandemia del coronavirus ha impulsado con fuerza la transformación digital. Esto ha significado un gran auge de todos los mecanismos de comunicación online. Uno de los más utilizados por prudencia y precaución y a la vez también por eficacia y velocidad han sido las videoconferencias. En la actualidad hay muchas plataformas para realizarlas y cada vez son más las personas que se suman a ellas. Sin embargo, a pesar de que nos preocupamos por los detalles técnicos de cada una de las plataformas, en realidad son pocas las personas que se detienen a pensar cuáles son los detalles importantes que hacen que una videoconferencia sea profesional y una experiencia satisfactoria. Por eso en este vídeo te voy a mostrar algunos consejos para hacer mejores videoconferencias y a la vez descubrir cómo aprovechar esta tecnología al máximo. En este contexto del boom de las videoconferencias ha llamado muchísimo la atención un detalle muy curioso y es que muchas de las personas cuando están en una videoconferencia pasan la mayor parte del tiempo preocupadas por su imagen mirando todos los detalles de su aspecto, como si estuviesen delante del espejo de Blancanieves. Exagerando muchísimo delante de la pantalla. E incluso hay algún psicólogo que ha escrito a propósito de esto y lo ha asociado con algunas de las actitudes propias de los adolescentes. Este fenómeno es conocido como la audiencia imaginaria. ¿En qué consiste? El fenómeno de la audiencia imaginaria consiste en creer que todas las personas que están a nuestro alrededor y en este caso delante de una pantalla en una videoconferencia están pendientes de todos nuestros movimientos, de todos nuestros gestos, de todo lo que hacemos y de todo lo que decimos cuando estamos delante de una pantalla. Es decir, es pensar que todos nos están observando. Por esto mismo se ha detectado que hay muchas personas en las videoconferencias que están extremadamente pendientes de sí mismas e incluso piensan que todos los ojos de los demás están puestos sobre ellas mismas. Cuando además la videollamada se realiza con un gran número de personas esta tensión crece todavía aún más porque hace estar pendientes de todos los detalles e incluso cuando uno está hablando en una videoconferencia está pendiente también de las reacciones que tienen los demás asistentes de esa videollamada. La tensión es tremenda. Bien es cierto que somos curiosos por naturaleza y que toda la información que recibimos en una videollamada queda reducida al espacio de lo que vemos en la pantalla. Y otros muchos detalles se nos escapan. Te habrás dado cuenta que en una conversación personal o en una reunión de grupo cualquier pausa es necesaria para procesar la información. Sin embargo, en una videoconferencia esas pausas que se producen en la conversación normal se perciben como una situación incómoda. Un pequeño retraso en la conversación, aunque sea de pocos segundos, se percibirá en una videoconferencia como algo poco amigable. Ten en cuenta que la vida real cuando estás hablando con otra persona tampoco te estás viendo a ti mismo. Sin embargo, cuando estás en un encuentro virtual como es el de la videoconferencia, estás pendiente de cómo vocalizas y cómo perciben los demás las palabras que estás diciendo. Estás atento a lo que dices, a la vocalización y además a las reacciones que despiertas. Por eso a medida que hablas y te estás viendo a ti mismo, estás valorando tu vocalización, pero a la vez estás intentando ver las reacciones de los otros unidos al constante contacto visual en una videoconferencia, esto produce una tensión tremenda. ¿Y no te has fijado cómo algunas personas tienen que hacer reacciones exageradas para que los demás se den cuenta de que está ahí presente y de que está participando? Es verdad que mantener el contacto visual durante todo el tiempo de una videoconferencia puede resultar realmente agotador, pero también cabe el recurso mientras estás escuchando puedes estar tomando notas y separar los ojos de la pantalla. Y recuerda, si te estás mirando a ti mismo en una videoconferencia es probable que los demás también estén haciendo lo mismo, es decir, se estén mirando a sí mismos. Dicho esto, aquí van una serie de consejos que te van a ayudar a realizar videollamadas más profesionales y a evitar esa tensión agotadora. Es importante convocar oportunamente a los asistentes para asegurarte su participación. Procura utilizar una plataforma de videoconferencia que sea conocida sobre todo por la mayoría de los asistentes. Meet es una buena opción. Es muy importante definir en la convocatoria la hora de comienzo y la hora de finalización de la sesión. Y para lograr los tiempos indicados a los asistentes será muy importante seguir un orden del día. Nada ahí más incómodo que una videoconferencia que se alarga eternamente. Antes de comenzar una sesión de videoconferencia, prueba la tecnología. Es muy importante asegurarte la conexión a internet, que funciona bien el audio, que funciona bien el vídeo y, sobre todo, que tienes la versión actualizada del programa que vas a utilizar. Antes de nada, haz pruebas técnicas. Especialmente si no tienes mucho manejo con las herramientas o si lo tienes y deseas pasar una presentación para que no haya fallos, que se oiga bien el audio, que se vea bien el vídeo, que tengas preparado toda la documentación que vas a utilizar en esa videollamada. Es muy importante para que sea de éxito. En definitiva, asegúrate de que todo salga bien. Es muy importante entender cómo funciona la comunicación en una videoconferencia. No es simplemente como una mezcla entre una conversación por teléfono y un contacto cara a cara. Es un canal de comunicación completamente distinto, por lo cual tiene sus propias reglas. Piensa, por ejemplo, que aunque no estés hablando, los demás te están viendo. Por eso será necesario guardar unas pautas de comportamiento. Las videollamadas están llenas de detalles y los detalles juegan un papel muy importante en este tipo de comunicación. Y aunque muy pocos le prestan atención a los detalles, en la comunicación digital, en los detalles está la clave del éxito. La iluminación es muy importante a la hora de aparecer delante de una cámara, especialmente porque permite al público tener una mejor visión y poder apreciar todos los detalles de la comunicación que se va a llevar a cabo. Durante una videollamada, la luz nunca debería estar detrás de nosotros. Hemos visto muchas veces como hay personas que se sitúan de espaldas a una ventana. ¿Qué ocurre? Que vemos su imagen totalmente en oscuro. No se le ve y no hay nada más incómodo que estar hablando con alguien a quien no vemos su rostro. Evita siempre que puedas la luz cenital. Te dará un aspecto muy dramático, como también procura evitar las luces laterales. Una luz natural es siempre lo más recomendable. Y si no es posible contar con luz natural, procura sobre todo que la luz que emplees cubra suavemente el área del enfoque. Pero lo más recomendable, la luz natural. Otra clave importante, además de la iluminación, es el ángulo de la cámara. De nada nos serviría haber hecho pruebas de iluminación, haber hecho pruebas técnicas con el software que vamos a utilizar en la videollamada, haber probado los vídeos, las presentaciones y el audio, si después vamos a tener un mal enfoque en nuestra cámara y los demás solamente percibirán una parte de nosotros o una parte cortada. Y en este sentido es muy importante que se aprecie el rostro del ponente o, en este caso, del asistente a la videoconferencia. ¿Cuál es la mejor forma de colocar la cámara? Hay que colocar la cámara de manera que represente una mirada, que el objetivo de tu cámara esté a la altura de tus ojos y cuando hables puedas hablar directamente al objetivo. Es verdad que en muchos ordenadores y dispositivos de sobremesa la cámara suele estar situada en la parte de arriba del dispositivo y solemos mirar más a la pantalla que al objetivo. Y miramos a la pantalla con el fin de estar viéndonos a nosotros mismos y de estar observando a los demás. Pero ten en cuenta que el objetivo de la cámara es el ojo de quien te está viendo y mirar a los ojos es importante. Por eso no deberá estar ni más arriba ni más abajo y mucho menos enfocando simplemente a una parte del cuerpo, por ejemplo, al hombro. Y ahora hagamos una distinción. Si en el diálogo personal es importante el contacto visual, ante la cámara debemos mantener una cierta distancia focal. Cuando estés hablando, ciertamente, mira al objetivo, pero si no estás hablando puedes distraer la mirada hacia otra parte del ordenador, mirar, por ejemplo, hacia otro lado. Muchas personas se preguntan cuál es la forma más adecuada de aparecer en una videoconferencia. Es muy importante aparecer erguidos y con actitud. No perdamos de vista que estamos en una videollamada profesional y aunque estemos en casa por motivos de teletrabajo, nuestra videoconferencia no deja de ser una reunión profesional, no es un grupo de amigos. Ponte derecho, acomoda tus brazos sobre la mesa, procura que tus manos estén visibles, evita que en ningún momento pases los brazos por encima de la cabeza. Es también importante conjugar la correcta actitud con el estar cómodos, ya que pueden suponer muchas horas de trabajo delante de un ordenador. Pero comodidad no significa relajación, comodidad que te permita poder expresarte con naturalidad y comunicarte de esta misma forma, natural y relajado. Si haces la videoconferencia en tu casa, no la hagas sentado en un sofá, porque no eres Homer Simpson y mucho menos tumbado en la cama, porque la visión de la cámara va a deformar tu aspecto. Prueba así no a hacerte un selfie con el teléfono móvil tumbado sobre la cama. Esa imagen no te conviene. Otro aspecto importante a cuidar es la ropa con la que aparecemos en una videoconferencia, ya que el vestuario no solamente habla de ti, sino también habla de a quiénes representas. Elige la vestimenta adecuada y cuida la higiene. Procura evitar las camisas de rayas porque producen una imagen muy desagradable en la cámara. Da igual que sea camisa o un traje de rayas. La imagen resulta estridente, hasta el punto de que pueden marear al interlocutor. Uno de los aspectos menos cuidados pero más primordiales en las videoconferencias es el lugar desde donde las realizas. Por eso, antes de iniciar una videoconferencia, ten en cuenta el margen de visionado que estarás mostrando a los demás. No realice las videoconferencias en lugares transitados o con muchos objetos porque puedes distraer la atención de los demás. Lo que hay detrás de nosotros habla también de nosotros y no siempre de manera positiva. Por eso es importante buscar preferentemente fondos que sean neutros, que den una imagen profesional y, sobre todo, que ayuden a la concentración. Otro aspecto importante es evitar las distracciones y no solamente las que se producen por los objetos o el fondo que estamos mostrando a los demás, sino también a veces por el ruido de las mascotas, el tener la televisión encendida, música puesta durante una videoconferencia. Aunque el confinamiento no facilite evitar las distracciones, si tenemos un poco de precaución evitaremos esas situaciones que todos hemos visto en muchos vídeos durante este tiempo de confinamiento. Uno de los aspectos fundamentales es cuidar la comunicación verbal y mostrar siempre una sonrisa. Esto no significa estar literalmente riendo, sino fundamentalmente significa hablar con un tono suave, con un tono pedagógico. No hablemos de forma dictatorial o dando órdenes en una videoconferencia. Es importante que prestes atención al tono y también al lenguaje. Tu tono debe ser un poco más alto de lo normal y debes cuidar a la vez modular la voz para que los demás te entiendan con claridad. Cuida especialmente la entonación. Y si vas a estar hablando durante mucho tiempo, asegúrate de tener una botella de agua cerca para poder aclararte la voz. Otra recomendación. Procura no hacer chistes o bromas en una videoconferencia. Porque está demostrado que a través de este medio de comunicación, los chistes y las bromas son un 30% menos graciosos que en persona. No olvidemos la importancia de escuchar, como en toda comunicación. Saber escuchar y hacer que la otra persona se sienta escuchada, es decir, que seguimos el hilo de la conversación o de su presentación, es muy importante. Mostrar una actitud profesional en una videoconferencia también significa evitar actitudes contraproducentes. Por ejemplo, bostezar, fumar, estar jugando con un bolígrafo mientras estamos hablando o mientras otra persona está haciendo una presentación. Mascar chicle, comer... Porque en definitiva estarás enviando una señal de aburrimiento, de ansiedad y fundamentalmente de falta de respeto. En definitiva, esta crisis como la mayoría de ellas representa también una oportunidad. Ante las tempestades podemos hacer muros o hacer molinos. Una videoconferencia te permitirá conocer a mucha gente, entrar en muchos hogares y hacer que personas de todo el mundo puedan entrar en contacto contigo. Son muchas las posibilidades, aprovéchalas. Espero que estos 14 consejos sean de gran utilidad para ti. Si te ha gustado este vídeo dale al like, suscríbete al canal, deja tus comentarios y ya sabes, si quieres apoyarnos de una manera especial visita nuestro Patreon. Un cordial saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!